Oiga, que siempre no va a entablar algún proceso legal en contra de esta serie, si es que no sale su historia, ¿es correcto esto? Lo que yo quiero aclarar es que yo no estoy contra nadie. Pero tampoco le gustaría que pusieran una historia que le pertenece a usted, ¿es correcto? No me gustaría que no me tomaran en cuenta, nadie ha hablado conmigo nunca. Por eso cuando me preguntaba siempre dije, no sé nada. Entonces, si alguien llega y toma tu ropa, aunque sea la de hace muchos años, sin ni siquiera decirte con permiso o me permites, no te gustaría, ¿no? Claro, creo que es una buena oportunidad para ante las cámaras y los micrófonos, pues pida un acercamiento o que le hagan saber cómo está esta situación. ¿Cuál es la oportunidad? Cuidado, aquí la esperamos. Cuidado, aquí la esperamos. Cuidado, aquí la esperamos. Cuidado, aquí la esperamos.